Muy buenos días para todos y para todas. Hoy martes 8 de noviembre, siendo las 10 y 57 a.m., Paula, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 130. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para la doctora Paula y a todo el equipo de trabajo, para las personas que se encuentran en las barras, para las personas que se encuentran viéndonos por redes sociales, a Juan David Cárdenas y a un invitado especial que tenemos hoy, al ingeniero Gabriel Jaime Londoño de LICONTEC. Rápidamente les voy a hablar de la Alondra Cornuda. Sus partes superiores son de color pardo grisáceo y las inferiores son blanquicéninas y presentan el patrón facial en negro y amarillo. El fondo del rostro es amarillo claro que contrasta con las franjas negras que lo atraviesan y bordean. Además, tienen una ancha franja en forma de media luna tumbada en la parte superior del pecho. Cría en montañas sobre el límite del bosque, en páramos alpinos y terrenos secos y pedregosos. Hay también una población aislada en el altiplano cundiboyacense. Se alimenta de semillas e insectos. Entre las principales causas de amenazas detectadas están los asentamientos humanos, el ecoturismo, la deforestación, la cacería, el tráfico, la minería ilegal, los cultivos ilícitos, la introducción de especies invasoras, la defaunación, la depredación, los cambios de las condiciones climáticas, las transformaciones de humedales, la contaminación de aguas y las ausencias de estrategias educativas de conservación. Los invito a que pongamos los celulares en silencio. Señora secretaria, por favor verifique el quórum. Con su buenos días, señora Presidente Julián André Álvarez Salazar, Vicepresidenta Primera Sara Caterine Rincón Ruiz, Vicepresidente Segundo Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. Efraín Echeverry Gil, Lucas Gavirianao, Carlos Augusto Osa, Juan Fernando Uribe Restrepo, Juan Carlos Vélez Mesa, Leo Alessander Alzate Suárez, David Alfonso Londoño Arroyave, Gonzalo Mesa Ochoa, José Luis Maldonado Sánchez, Bernardo Mora Calle, Carlos Manuel Uribe Mesa, Sergio Molina Pérez, Giannis Baldo Vélez Quintero, y Paulo André Restrepo Garcés. Un saludo muy especial para Juan David Cárdenas, quien hace presencia por la Contraloría Municipal. Un saludo muy especial al doctor Gabriel Londoño, secretario de Desarrollo Económico del municipio de Envigado. También un saludo muy especial a nuestro auditor del ICONTE, que se encuentra el día de hoy. también se llama Gabriel Jaime Londoño. Señora Presidenta, voy a proceder a llamar a asistencia y un saludo muy especial para las personas que se encuentran en las barras y las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales. Juliana André Álvarez Salazar. Presente y un saludo para el secretario de Desarrollo Económico, Gabriel Jaime. Sara Caterine Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, presente. Leo Alessandra Alzate Suárez. Presente. Efraín Echeverri Gil. Muy buenos días para todas y todos. Efraín Echeverri Gil, presente, señora secretaria. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas, presente. Un feliz día para todos. David Alfonso Londoño Arroyave. Muy buenos días para todas y todos. Presente, señora secretaria. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas. Presente. Gonzalo Mesa Ochoa. Presente, señora secretaria. Muy buenos días para todos. Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Moracalle. Buenos días, presente. Carlos Augusto Sabetancur. Buenos días, presente. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Muy buenos días para todos. Restrepo Pablo, presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Uribe Rastrepo. Muy buenos días, Juan Uribe, presente. Juan Fernando Uribe, ah, bueno, ya, sí. Juan Carlos Vélez Mesa. Buenos días para cada uno de ustedes, doctora Paula. Vélez Mesa, Juan Carlos, presente. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Muy buenos días, presente, señora secretaria. Señora presidente, con sus 17 concejales presentes, hay column completo para liberar y decidir. Demos lectura al orden del día, por favor. Primero, informe de las proposiciones aprobadas por el Consejo Municipal de Envigado por parte de la vicepresidenta primera, Sara Caterine Rincón Ruiz. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señora presidente, ¿se encuentra leído el orden del día en toda su integridad? Pongamos a consideración el orden del día, nominal. Sí, señora. Juliana André Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterine Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al orden del día. León Alessandra Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverri Gil. Sí, al orden del día. Lucas Gavirianao. Sí, al orden del día, señora secretaria. David Alfonso Londoño Arroyano. Voto, sí, al orden del día. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto, sí, al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos, sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí, al orden del día. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí, al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa. Juan Carlos Votá, sí, al orden del día. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Señora Presidente, con sus 17 concejales por el sí, al orden del día. Comencemos entonces con ese seguimiento a las proposiciones presentadas por los concejales. Esto está a cargo de la vicepresidenta primera, Sara Caterina Rincón Ruiz. Comencemos entonces, doctora Paula. Sí, señora. Primero informe de las proposiciones aprobadas por el Consejo Municipal de Envigado por parte de la vicepresidenta primera, Sara Caterina Rincón Ruiz. Gracias, presidenta, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial para usted, para nuestro vicepresidente segundo, el concejal Juan Pablo Montoya Castañeda, a todos los honorables concejales, a nuestra secretaria del Consejo, Paula Taborda Betancourt, y a todo el equipo que nos acompaña. También al ingeniero de las TIC, que hoy se encuentra en nuestro recinto apoyando todo el tema tecnológico. A Juan David Cárdenas, delegado de la Contraloría. A nuestro secretario de Desarrollo Económico, Gabriel Jaime Londoño. Al concejal 18, a las personas que nos acompañan en las barras y en las redes sociales. Hoy vamos a dar inicio, entonces, al seguimiento de las proposiciones realizadas por los honorables concejales en el año 2022. Comenzamos con las proposiciones realizadas en enero. El 31 de enero, por parte del concejal Leo Alzate, se solicita un informe por parte de ESUR sobre cómo va el balance de la obra del recinto municipal. A la fecha está cumplido y se realizó la gestión el 29 de abril del 2022. La segunda proposición fue realizada en la misma fecha, 31 de enero del 2022. Por el concejal Juan Pablo Montoya, donde solicita un informe por parte de ESUR sobre cómo va el balance de la compra de los predios para la obra del intercambio abrial de Mallorca. También se encuentra cumplido y la fecha de gestión se realizó el 29 de abril. La tercera, entonces, es para la fecha del 17 de marzo, por el concejal Leo Alzate, donde solicita de carácter urgente que se inviten las tres secretarías asociadas sobre el caso de acoso sexual que se está viendo en la institución educativa. Alejandro Vélez, un tema que se está saliendo de las manos en ese entonces quería saber que la Secretaría de la Mujer, Educación y la de Seguridad nos den un informe sobre la ruta que se va a implementar en el municipio de Envigado para conocer el proceso y cuáles van a ser las estrategias para que eso no se vuelva a repetir en ninguna de nuestras instituciones. Esta, este ítem está cumplido y se realizó la sesión el 22 de marzo del 2022, también con acompañamiento de la personería municipal. El 10 de marzo del 2022, por parte del concejal Pablo Restrepo, se solicita invitar a algunos de los programas de la Dirección de Convivencia, aplaudiendo el gran trabajo de los gestores de convivencia con los diferentes barrios. Esta sesión se realizó el 5 de julio del 2022 y se encuentra cumplido. El 17 de marzo, por el concejal David Londoño, se solicita que tomemos cartas en el asunto sobre la proposición que hizo anteriormente Leo sobre proteger nuestros niños y niñas y que esto no pase desapercibido, solo sobre una simple investigación que se actúe de manera más rápida porque al parecer se ha afectado la dignidad de nuestros niños y niñas. Se cumple la misma fecha, también contarles que se realizó una comisión de equidad para la mujer, tocando todos los temas de violencia de género, junto con la personería municipal. También contarles que para esto perdimos un poco de competencia, ya que se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía y ya no hace parte solo de la institucionalidad. El 17 de marzo, por el concejal David Londoño, se propone un reconocimiento a dos personas especiales, vecinos del barrio El Dorado, dos esposos que toda su vida trabajaron en la rama judicial. Se trata de ex juez Hernando Antonio Bustamante Trivillo y la ex juez Luz Dari Carvajal Valencia, ambos ya pensionados de la labor, entonces para hacerle el reconocimiento por parte del consejo, se encuentra cumplido y el reconocimiento se realizó el 29 de abril. El 17 de marzo, también, por parte del concejal Juan Pablo Montoya, se solicita invitar a CONFAMA para que nos haga una exposición sobre los diferentes parques que tienen bajo su administración en nuestro municipio. El ítem se encuentra cumplido y se realizó esta sesión el 14 de marzo del 2022. El 18 de marzo, el concejal Leo Alzate, reitera la proposición para citar al secretario de Educación para tratar el tema de acoso sexual de algunas instituciones educativas. El secretario de Educación estuvo con nosotros en plenaria el 22 de marzo, haciendo alusión al tema propuesto por el concejal. El 18 de marzo, por una proposición del concejal Leo Alzate, disculpenme, se repite. El 23 de marzo, por una proposición del concejal Pablo Restrepo, se solicita invitar a la Corporación EBG, que maneja el skate park en nuestro municipio. Se invitan entonces a la sesión plenaria el día 6 de abril del 2022 y se encuentra cumplido el ítem. El 24 de marzo, el concejal Johnny Vélez propone invitar a la Cámara de Comercio para tratar tema de renovación de matrícula mercantil, perdón, matrícula mercantil, podría ser la última semana de abril, tener en cuenta la Secretaría de Desarrollo Económico. Esta sesión se realizó el 12 de julio y por una proposición creada por el concejal Johnny Vélez y actual coordinador, también se crea la Comisión Accidental de Seguimiento a las Políticas de Desarrollo Económico de nuestro municipio. El 31 de marzo, el concejal Leo Alexander Alzate propone invitar al director del Consorcio por la Infancia y la Juventud, Germán Torres, este se invita el 28 de abril y se encuentra cumplido. El 1 de abril, el concejal Bernardo Mora propone que se tenga en cuenta un representante del Consejo para la Programación de las Fiestas de la Cultura y la Feria del Carriel. Se hace la propuesta a la Secretaría de la Cultura y se designa al concejal Juan Pablo Montoya como el representante del Consejo y se encuentra cumplido. El 8 de junio, por parte del concejal Pablo Restrepo, se solicita que el 28 de junio se realice la sesión del Día del Orgullo Gay y hacer dos reconocimientos a los activistas que han luchado durante muchos años por mejorar las condiciones de la población LGTBIQ+. Esta sesión se realiza el 28 de junio, como se propone, y se hace un reconocimiento a Juan David Meneses y a Johan Sebastián Meneses. El 10 de junio, por parte del concejal Lucas Gaviria, se solicita que el miércoles 15 se haga el Día de la Toma de Conciencia, rechazando la violencia contra el adulto mayor, incluyendo en el orden del día un espacio para hablar sobre el tema. Ese día se realiza la sesión, el 15 de junio, como es su propuesta, y se invita al director de adulto mayor y envejecimiento de nuestro municipio. El 6 de julio, el concejal Leo Alexander Alzate propone invitar a la Secretaría de Salud para informar sobre la política pública de salud mental. Esta sesión se realiza el martes 19 de junio del 2022 y se encuentra cumplida. El 8 de julio, el concejal se propone la Comisión Accidental del Cuidado de la Vida y la Familia y se conforma la Comisión de los concejales Juan Fernando Uribe, Juan Carlos Vélez, Gonzalo Mesa y Lucas Gaviria. Y se encuentra cumplido. El 9 de julio, el concejal Leo Alexander solicita un informe final sobre el Foro Municipal de la Comisión de la Verdad. Esta se realiza el 18 de julio del 2022 y se encuentra cumplido. El concejal Leo Alexander propone el 10 de agosto una sesión del CMJ y la plataforma que se requieren dos sesiones al año. Una de ellas se realiza el 15 de agosto. Aclarando también que esta semana estuvimos reunidos con el CMJ y nos aclaran que únicamente se requiere sesionar paralelo con ellos y no con la plataforma. También estamos esperando a final del año, al final de estas ordinarias de noviembre, invitarlos nuevamente para cumplir con ese ítem. El 12 de agosto, el concejal Johnny Vélez solicita la creación de la Comisión del Seguimiento a las Políticas Económicas de nuestro municipio. Como lo dije anteriormente, se crea la comisión del 14 de julio del 2022 y se conforma con los concejales Johnny Vélez, Sara Rincón, Lucas Gaviria, David Londoño, Juan Pablo Montoya, Pablo Restrepo y Juan Carlos Vélez y se encuentra cumplido. Estamos en mora de dos sesiones para estas ordinarias, que son invitar al secretario de Medio Ambiente para que nos hable de los cuidados de las fuentes hídricas y a la invitación del Metro Plus con el gerente para que nos informe los pormenores del próximo tramo que se viene en construcción. Señora Presidenta, ese es el informe de las proposiciones realizadas en el año 2022. ¿Algún concejal desea intervenir? Bueno, dándole las gracias a usted, vicepresidenta, primera, porque en realidad la gran mayoría de proposiciones que hacen los concejales es por la comunidad y esto es un ejercicio que hay que mostrarlo para que vea ese seguimiento y ese control político que nosotros sí realmente le hacemos a la administración y a los entes descentralizados. Quiero agradecerle a usted, pero sin también no dejar pasar por alto una invitación que le teníamos hoy al doctor Carlos Viviescas Monsalve de Presur. Fue una invitación confirmada, pero bueno, no nos pudo acompañar hoy. Sí es algo que incomoda en realidad porque son invitados confirmados y nosotros tenemos agenda. Entonces sí quería pues no dejar pasar eso. Nosotros porque somos un consejo muy organizado y en realidad pues sí tenemos muchos temas para sacar y para mostrar a la comunidad. Doctora Paula, continuemos con el orden del día. Sí, señora. Segundo lectura de comunicaciones. Señora Presidente, tengo dos comunicaciones en la Secretaría General. Comencemos. Personería de Envigado, cerca de todos. Envigado, 3 de noviembre de 2022. Honorables concejales, municipio de Envigado. Asunto, invitación, rendición de cuentas, vigencia de 2022 de la Personera Municipal de Envigado. Cordial saludo. En nombre de la doctora Blanca Irene Echavarría Lotero, Personera Municipal. Y dando cumplimiento a la Ley 489.1998, artículo 32 de la Ley 1757 de 2015, artículo 48 al 50, las cuales las entidades de la Administración Pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos y demás autoridades. Se extiende invitación al evento de rendición de cuentas de la Personera Municipal del año 2022, el cual se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de noviembre a las 8 a.m. en el auditorio de Borarango de la Cámara de Comercio Aburrá Sur, Envigado. Durante este espacio, expondremos la gestión realizada en el año 2022, haciendo énfasis en los seis ejes estratégicos y el centro de conciliación. Resaltaremos las experiencias y el poder continuar con mayor ahínco trabajando durante el 2023 en el Plan Estratégico Institucional 2020-2024. Si se encuentra interesado en intervenir, debe hacer llegar sus solicitudes e inquietudes por escrito o por correo electrónico personería arroba envigado punto go punto com a más tardar el 21 de noviembre de 2022. Espero contar con su asistencia y que juntos continuemos promoviendo acciones que nos permitan acercar más cerca de todos. Atentamente, Fátima Villagallo, personera municipal encargada en funciones. Segunda comunicación. Envigado, 31 de octubre de 2022. Respetada concejala Juliana Andrés Álvarez Salazar, presidenta del Consejo Municipal de Envigado. Municipio. Asunto. Invitación y acto de entrega de certificados beneficios económicos periódicos solidarios BEPS. Reciba un cordial saludo, honorable concejala. Por medio de esta comunicación, les tiendo la invitación para que nos acompañe al evento protocolario de entrega de los certificados sobre los beneficios económicos periódicos solidarios que busca apoyar a los gestores y creadores culturales adultos mayores que no tienen acceso al sistema pensional con los recursos del 10% de la estampilla ProCultura con destinación de la seguridad social. Esperamos contar con su presencia en la materialización de este beneficio para el sector cultural. El próximo 9 de noviembre a las 6 p.m. En el despacho de la alcaldía, ubicado en el segundo piso, Palacio Municipal Jorge Mesa Ramírez. Cordialmente, Ruth Verónica Muriel López, secretaria de Cultura. El abro Catalina María Sierra Osorio, profesional universitaria. Y reviso Andrea Hernández Maya, directora técnica de la Secretaría de Cultura. Señora Presidenta, se encuentran leídas las dos comunicaciones radicadas en el Consejo Municipal. Continuemos con el orden del día. Tercero, observaciones y proposiciones. Bueno, yo quiero invitarlos hoy al parque a la rendición de cuentas del alcalde a las 6 de la tarde, para que por favor estemos todos con la camisa institucional, para que acompañemos al señor alcalde. Le doy el uso de la palabra a Juan Carlos Vélez. Señora Presidenta, muy buenos días. A la mesa directiva lo mismo. Al joven de Lincoln T, bienvenido por acá. Yo solo sé cómo es trabajar en eso, joven. Yo sé que esas auditorías… Señora Presidenta, para pedirle un favor muy encarecidamente y muy respetuosamente. Cuando la doctora Sara estaba hablando sobre el tema de los compromisos que tenemos, en última distancia estaba hablando sobre el Secretario de Medio Ambiente. ¿Hasta qué punto es posible, señora Presidenta, que en esa reunión que tenga el de Medio Ambiente, también venga la señora de Rielgos? Porque eso lo digo compañero del Consejo. Porque este fin de semana leo que estoy saliendo por algunos barrios, Carlos Manuel, hay muchas molestias en los barrios sobre unos temas de árboles y otros que no vienen aquí a colación, decirlos al día de hoy. Entonces, con el permiso de la mesa directiva, quisiera que ese día que venga Medio Ambiente, si hay forma, que también esté la señora de Rielgos. Muchas gracias, señora Presidenta, por el uso de la palabra. Claro que sí, doctor Juan Carlos. Le pido el uso de la palabra a la vicepresidenta primera. Tiene el uso de la palabra, presidenta. Quiero proponer hoy levantar la sesión en señal de duelo por Jerónimo Calle, el hijo de Edwin Calle, del Sport City, un muchacho de 15 años que falleció el día antier de un paro deportista. Está esa familia destrozada por su hijo. Entonces, si el doctor Bernardo me ayuda levantando esta sesión. Jerónimo Calle se llama. Ánimas del purgatorio, ¿quién las pudiera aliviar? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, y no nos descarga de descanso, y líbranos de mal. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. ¿Y qué diría para ellos en el Espíritu? El alma de Jerónimo Calle, y todas las almas del purgatorio, por la misericordia del Señor, descansen en paz. Amén. Un abrazo muy fuerte para la familia Calle, por esa pérdida tan grande que fue su hijo. Doctora Paula, continuemos con el orden del día. Señora Presidenta, se encuentra agotado el orden del día en su integridad. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 9 de la mañana. Feliz día para todos y para todas. Gracias, feliz día para todos y todas. Gracias. 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 Gracias.